Lorena Herrera parece que le hizo segunda parte de Navidad, bueno ya hay varios, pues sus comentarios sobre COVID-19 han generado muchas críticas. Ella se defiende y así responde a quienes la han atacado. De manera directa como siempre, así respondió Lorena Herrera a sus detractores, quienes la han señalado por hablar de la pistola infrarroja para tomar la temperatura y de la eficacia del dióxido de cloro para prevenir el COVID-19. Yo ya les dije que yo no tengo nada que opinar respecto a esas cosas que ustedes les pregunten a los expertos porque ya se dieron cuenta que los expertos saben muchísimo, ¿no? Por eso hay tantas, este, tanta gente se ha salvado, ¿no? Entonces los expertos sí saben mucho. Y pidió que se le deje de señalar por sus teorías alrededor del tema del COVID-19. Podrán decir lo que quieran, que si el microchip, que si esto y que si se va a convertir en comunista y lo que sea que inventen, digo, todas son teorías para mí, son teorías hasta que no vivamos lo que... Cuando lo vivamos ya veremos cómo reaccionamos, pero yo digo lo importante en la vida no son las situaciones, sino cómo reaccionamos ante ellas, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en nuestro interior para tener mucha paz y tranquilidad. En otros temas, Lorena Herrera lamentó reciente fallecimiento de Javier Ortiz. Y aunque no eran grandes amigos, asegura que tiene buenos recuerdos de él. Sí, sí, llegamos a compartir, a conocernos un poquito y la verdad tengo como una imagen de él, de una persona muy, muy linda, de todo un caballero, súper atento, súper lindo, la verdad, con una energía muy, muy bella. Entonces, sin haberlo tratado mucho como una amistad y todo eso, la verdad sí me pegó bastante la forma principalmente en que fue, ¿no? El pensar como por qué dolor, por qué sufrimiento tan grande tuvo que haber atravesado una persona para llegar a la decisión de quitarse la vida. Finalmente comentó que en lo personal, la meditación le ha ayudado a nunca caer en estados de depresión o de tristeza. Yo medito desde hace muchos años, desde hace como 16 o 17 años y yo creo que eso me ayuda muchísimo a tener una estabilidad, una paz, una tranquilidad dentro de mi interior. Y me ayuda mucho siempre que yo tengo en la cabeza que siempre todo pasa por algo, que siempre todo es parte de un plan mayor y un plan mejor. Siempre trato de ser una mujer muy positiva en todo y siempre digo después de esto va a venir algo mejor, nunca pienso en negativo. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Sí, Lorena, aunque parece así una mujer, bueno, no parece, es una mujer muy sensual, pero es muy tranquila en su vida. O sea, la gente pensaría a lo mejor, no sé, otra historia, pero ella hace ejercicio, se cocina sola. De hecho, cuando estuve en Big Brother, la imagen que el público tenía de Lorena cambió muchísimo porque le sorprendía mucho la manera en la que cocinaba, porque come muy saludable, como hacía ejercicio, bueno, hasta cama de bronceado se pidió en esa época. No, y acuérdate que ella era de las que sufría porque casi se maquillaba abajo de la sábana. Era maravilloso verla con los lentes y entonces se ponía abajo de los lentes, ya se maquillaba y ya luego se los quitó. No, no, era maravilloso verla, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero bueno. Claro, ella era la que cocinaba a todos en la casa porque había otra que ya no diré el nombre, que hacía puras cochinadas. Y entonces ella, otra que dicen que estaba luego, te digo, pero la que cocinaba. La Ilea, que no les gustaba cómo cocinaba y entonces Lorena decía, no, mejor yo les cocino y así nos rinde más. Claro, yo me acuerdo de Sabrina Sabro que decían que dejaba las extensiones por toda la casa y que también no era nada agradable. No, pues es que esas convivencias, esas convivencias eran difíciles. Y Sabrina les cocinaba en tangas, sí es cierto. Ay, Isabel Mado, perdón. En tangas. No, pero Sabrina también, no sé cómo no se quemaba con ese frente. Ese programa en esa época, la verdad que era muy divertido porque veías a los artistas de otra manera. O te odiaban o te amaban. No, y Lorenita, lo que sea de cada quien, es muy linda persona. Y cero bronca, cero problema. Todavía no supero a Jordi Rosado y sus conteos. Seguimos en eso, ¿no? Pero sí, ya mejor hablemos de eso a otras cosas que no estamos de acuerdo. Exacto.